Buenas tardes, mi nombre es Arturo Castro, soy originario de Angostura, Sinaloa. Aquí estamos ubicados en las tierras alrededor del poblado de Alue y Angostura. Yo soy ingeniero en biosistemas, egresado del Instituto Tecnológico de Sonora. El sistema ofrece algunos beneficios muy puntualmente. Podría ser el tamaño y el grosor del tallo, nos ofrece que no se caiga con los vientos al momento de los riegos, además de tener una muy buena producción. Lo que más me gustó es la seguridad que te da que no vas a sufrir acame. Estás comprando un seguro, es el mayor beneficio que yo observo. Cumplió con mis expectativas debido a que no se observó una disminución en el rendimiento, al contrario, se obtuvo un mayor rendimiento con la seguridad de que no hubo acame. Yo estoy convencido en la eficiencia de esta semilla y la volvería a sembrar. Claro que sí, yo recomendaría el sistema vital a todos los agricultores que estén en búsqueda de un seguro en contra de la came, ya que ese es uno de los principales problemas que tenemos en la merma de la producción aquí en la región.